En ningún estado se abre así la frontera, pregúntele si Estados Unidos abre la frontera. El vicepresidente Rafael Alburquerque y el director de migración califican de improcedente permitir el libre acceso por la frontera. Ese es un hecho totalmente repudiable, que él debe purgar su culpa. El ministro de las Fuerzas Armadas considera reprochable que un sargento del ejército matara a su esposa. Lo que tenemos es la que está rentada. El ministro de Salud favorece el cierre de las embutidoras y violan la norma de calidad. La gente se viste de eso, a precio bajo, bastante bajo y viste de eso. La dirección de aduanas aclara que no ha prohibido la importación de pacas. Un amplio rechazo genera el proyecto de dividir la provincia de Santiago. Distribuidores y consumidores de pollo expresan su rechazo al aumento de cinco pesos en su precio. Y un tribunal dispone la libertad del artista de música urbana, Don Miguel. Esta es la primera edición de Noticias Telemicro. Amigos, aquí estamos apreciando una vista desde estos momentos. Desde nuestro sexto piso de Telemicro del Mar Caribe, un poco ya más calmado luego del paso de la tormenta tropical Ernesto. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este lunes. Ani Tejeda y Rafaelina Bisonó les informan en la primera emisión de Noticias Telemicro. Iniciando esta semana con mucha serergia y por supuesto contentos de que ustedes nos sintonicen a esta hora. De inmediato pasamos con las informaciones. El vicepresidente Rafael Albuquerque y el director de Migración José Ricardo Taveras calificaron de improcedente y una falta de respeto la propuesta de un sociólogo haitiano de que se permita el libre acceso por la frontera. Mientras que el embajador de Haití en República Dominicana, Fritz Zineas, aseguró que es competencia de las autoridades dominicanas y haitianas una decisión de esa naturaleza. Nuestro compañero Pablo Luis Santana tiene los detalles. Un gran revuelo ha causado en el país la propuesta del historiador y sociólogo haitiano radicado en Canadá, Paul Joseph Batiz, de que se permita el libre paso por la frontera entre su país y la República Dominicana. Esta iniciativa se agrega a la formulada por la representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Valery Julien, de que el país otorgue una amnistía a los haitianos con muchos años residiendo en el territorio dominicano. Para el vicepresidente Rafael Albuquerque, el planteamiento del sociólogo Batiz carece de sentido. Eso nunca, en ningún estado se abre así la frontera. Pregúntele si Estados Unidos abre la frontera. En Estados Unidos nunca se han abierto la frontera y se necesita visa para ir a Estados Unidos. Bueno, pues es lo mismo en el caso de la República Dominicana, no solamente con Haití, sino con cualquier país del mundo. No tiene sentido entonces eso, vicepresidente. No tiene, o sea, no tiene ningún asidero jurídico ni ningún fundamento. También el director de Migración, José Ricardo Taveras, expresó su repudio a esta propuesta del historiador haitiano y la califica de un irrespeto. Eso es una insensatez, eso no va a pasar nunca. El pueblo dominicano no lo va a permitir, ni el pueblo haitiano tampoco. Eso va contra la dignidad de ambos pueblos. Eso es un irrespeto. Entender esas cosas es un irrespeto, una incomprensión de las comunidades que puedan estar pensando eso. En tanto que el embajador de Haití, Fritz Zineas, aseguró que es competencia de las autoridades de su país y de República Dominicana decidir sobre las relaciones entre las dos naciones. Es una decisión que es de la competencia soberana del gobierno dominicano y del gobierno haitiano. Yo no opino sobre una declaración de esta índole. Cada quien tiene derecho a expresar su opinión. Otros sectores nacionales advierten que abrir la frontera dominico-haitiana provocaría un éxodo masivo de haitianos hacia la República Dominicana. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. Y aunque diferentes sectores y personalidades de la sociedad se han pronunciado en torno a las declaraciones de la directora del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Valeria Julián, sobre el pedido de amnistía internacional a los haitianos residentes en el país, el partido revolucionario dominicano principal, organización de oposición, no se ha pronunciado en torno a este planteamiento. La dirigencia PRDista rehusó este lunes hablar del tema, añadiendo que prefiere analizar la situación actual y la denuncia de la funcionaria estadounidense antes de emitir un juicio sobre el referido pedido de la directora de la PNUD. Es que nosotros debemos reunirnos, los organismos deben pronunciarse. Son temas trascendentales y que no podemos de manera personal fijar una posición. Que actualmente no. En otro orden, Andrés Bautista, presidente de una facción PRDista, dijo que ese partido nombró una comisión encabezada por Milagros Ortiz Bosch para que se le dé seguimiento a los proyectos de leyes de partidos políticos y electoral, los cuales significaron deben aprobarse en el consenso de los diferentes actores. En otro tema, el ministro de las Fuerzas Armadas, Teniente General Joaquín Virgilio Pérez Feli, calificó de reprochable el asesinato de la sargento del ejército, Nuris Rodalia Guzmán, por parte del teniente Germán Pina Ruiz. Indicó que las autoridades militares y policiales están detrás del sargento del ejército para someterlo a la justicia. La muerte de la sargento del ejército, Nuris Guzmán, ha provocado consternación en el sector El Hoyo del kilómetro 9 y medio de la autopista Duarte. Y patrullas mixtas de la Policía Nacional y del Ejército Nacional persiguen al teniente Germán Pina Ruiz por la muerte de su esposa, Nuris Rodalia Guzmán, y llevarse a la bebé procreada por ambos de 18 días de nacida. Los agentes de los cuerpos armados realizaron allanamientos en diferentes barrios del Distrito Nacional luego de que el teniente amenazara con matar a la niña. La muerte de la sargento, Nuris Rodalia Guzmán, se produjo en el sector El Hoyo del kilómetro 9 y medio de la autopista Duarte. Los restos de la mujer fueron trasladados la mañana de este lunes a la provincia de La Espiña para su sepultura. Y es que precisamente la policía recuperó este lunes a la bebé secuestrada el sábado por su padre, el segundo teniente del ejército Germán Peña Ruiz, quien huyó con ella luego de asesinar a su esposa a tiros en el sector Enriquillo de Herrera. La bebé de 18 días de nacida fue trasladada a la fiscalía de la provincia Santo Domingo. En otro tema, el ministro de Salud Pública, Bautista Rojas Gómez, favoreció este lunes el cierre de las empresas de embutidos que no cumplan con las normas de calidad. El funcionario reiteró su llamado a la población para que consuman los salamis que fabrican empresas certificadas por las empresas de salud. Lo que tenemos es las que están registradas, por eso es que le recomendamos a los consumidores que utilicen productos de esas empresas que están debidamente registradas. Todos los productos cárnicos que tengan registro sanitario son actos para el consumo. El ministro de Salud Pública, Bautista Rojas Gómez, defendió la credibilidad de la institución que trabaja en un segundo estudio de la calidad en la fabricación de los embutidos, luego de la denuncia formulada por el Instituto Dominicano de Protección de los Consumidores Pro Consumidor. Nos vamos a la pausa.